hola hola familia youtubera miren estamos en el centro comercial glorious y andaba acompañando a mi prima que le hacían falta algunas cositas y bueno como ya habíamos terminado le digo vamos a pepco y nos fuimos a pepco como ven me encantan las cositas que tienen aquí mi espacio favorito es este que son las cosas de casa y bueno luego les haré un haul de lo que me he comprado miren lo que llevo en esta cesta fue lo que me compré salir de pepco no podíamos más con el hambre y que nos fuimos a burger king a comer así que provechito di hola di hola selvin saluda y hola familia youtubera nos hemos dejado unas cestas ayer y vamos a ver si las recuperamos en el centro comercial cuidado por ahí hola familia miren les comento ayer estuvimos en el centro comercial que les tengo que hacer un haul de lo que me compré y resulta que hemos comprado unas cestas de almacenamiento pequeñas y no sé qué hice con las cestas pero me las he dejado voy con la esperanza de encontrarlas a ver si es posible que las podamos encontrar estamos ahora esperando el autobús luego vamos a ir a casa de mi hermana y después nos vamos a ir con ella a la piscina o sea que hoy tenemos un día bastantito ajetreado pero bueno bueno es que no sea para trabajar sino para disfrutar un poco el día de hoy así que a ver si les puedo grabar un poquito y eso y sobre todo si puedo recuperar mis cestas que eran tan chulas eran tan bonitas que como puede ser que me las haya dejado o sea no entiendo no sé cómo me las he dejado me dieron unas bolsas de cartón y la chica que me las metió dentro de esas bolsas o sea lo hizo fatal no no lo no la supo meter o sea y entonces yo la saqué supuestamente para ordenarlas pero mi hijo estaba jugando con un carrito y entre ver a mi hijo y eso me lié seguramente no las metí o sea lo ordené todo pero no metí las cestas esas así que voy a ver si las encuentro y si no me las compraré si están me las vuelvo a comprar porque están muy bonitas ya me encantaron y esa es la razón por las que vuelvo por ellas oigan ya he ido al peco no estaba en las cestas después de volver a comprar y ahora miren yo donde estoy cocinando en casa de mi hermano porque aquí te invitan a comer y te ponen a cocinar no entendí ustedes hicieron eso yo no entendí eso miren no es por nada pero me quedaron buenísimos los espaguetis buenísimos quisimos poner también plátanos porque queríamos recordar cuando mi mamá nos hacía la comida y nos daba plátano con los espaguetis buenísimos de nichos familia ya ha llegado el momento de mostrarles todo lo avance que ha habido en estos días en mi casa en honduras miren ya han puesto las luces del salón de ahí del mueble del salón si ven las paredes ya no están en color gris sino que son blancas porque han enmasillado toda la casa y la han lijado y bueno ha quedado así para que queden lisas las paredes le ponen esto le hacen eso es como un primer antes de pintarla por dentro y bueno y así van quedando pueden mirar este es un baño el baño de la habitación principal que bueno ya está enracholado ya tiene toda la cerámica como ven ya está bien lo único que no tiene interruptores con lo cual no se los puedo mostrar bien por el diseño y todo porque aparte no tiene muebles y aún no podemos contar con luz porque no están los interruptores pero están los bates pues puestos miren por aquí este baño es el baño pequeño el baño de mi hijo tampoco tiene los interruptores con lo cual no hay luz pero ya lo pueden ver que ya tiene las racholas ya está todo todo el racholado tiene su diseño tiene el váter y ya está casi y listo no hay luz pero ya está todo el racholado tiene su nombre y listo por aquí se ve la cocina miren a ver si podemos apreciar bien lo que es la isla toda la cocina que también ya está con la cerámica miren esa isla que preciosa ha quedado nos encanta la verdad que todo lo que hemos hecho en esta casa lo hemos hecho pensando siempre en nuestra comodidad y en lo que nos gusta obviamente a la cocina le falta bastante porque le faltan los muebles pero aquí ya se puede cocinar ya tiene la pica ya se puede poner una estufa ya se puede poner todo o sea que aquí ya se puede habitar me encanta cómo va quedando la casa miren ahora como pueden ver también están avanzando en lo que es el cerco de la casa porque es importante también cercarlo y bueno no han empezado a hacer tal vez en el siguiente vídeo les pueda mostrar como un poco más de avance miren por aquí les muestro otro avance también de la lavandería porque antes sólo estaba la pila pero como ven ya le han hecho una terraza y bueno familia este es el avance que puedo mostrarles hasta ahora de lo que es nuestra casa en honduras les invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada 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 de los avances de mi casa en honduras miren y damos un salto al charco y volvemos a mi vida en barcelona así que nos vamos de piscina la verdad es que no lo hemos no lo hemos pasado genial en esta piscina está muy bien están allá arriba del todo en el coi no sé qué crehueta del coi se llaman vale por si quieren ir porque están muy bien la verdad las piscinas miren mi hijo no quería él el flotador y bueno al principio tenía frío pobre y no se quería meter pero después ya no quería salir del agua después ya no quería salir del agua al principio fue un poco rollo pero la verdad es que nos lo pasamos bien él también lo disfruto muchísimo al principio no porque eso estaba un poco fría el agua como es allá arriba en la montaña pues tenía frío pobre bien bien y y y y y y y Gracias por ver el video. ¡Miren cómo disfrutó muchísimo de la piscina después! Una vez que se le pasó el frío, que ya le mojé la cabeza y todo, hasta el flotador dejó. Y quería que yo le enseñara a nadar. Imagínense, yo, que les confieso que no sé nadar, él quería que le enseñara a nadar. Bueno, ahí lo dejó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hace demasiado calor! A mi hijo le haré estos garbanzos que se han quedado aquí en el colador. Se los haré así pasaditos por aceite en una sartén. Y yo me voy a hacer los garbanzos así cruditos con... Ya verán los ingredientes que le voy a poner. Le voy a poner aguacate, le voy a poner... Atún, pepino, tomate y voy a ver qué más encuentro para ponerle. La idea es no comer algo caliente porque de verdad que hace un calor enorme. Miren, le pondré aguacate, atún, pimiento o chile, tomatitos, pepino y una zanahoria rallada. También tengo hirviendo unos huevos para ponerle huevo hervido. O sea que espero que quede buenísima. Luego le pondré un poquito de vinagre y un poquito de aceite de oliva. Y ya está mi comida de hoy. Miren aquí ya voy de mirar a mi amiga. Les quería comentar que hoy fue un día en el que fuimos a votar. Hubieron elecciones. Estaban postulando pues senadores y diputados para elegir a presidente. Y así que tocó. Pero aquí yo ya voy más bien de ver a la bebé de mi amiga que ha dado a luz. Y la verdad es que está preciosa ustedes. Vieran qué linda es que está bellísima mi niña. Y mi hijo se derretía por ella. Miren, les quería mostrar este andén de un tren que va solo. Es teledirigido. O sea, no tiene chofer. Va solo. Y la verdad es que está muy chulo. Es la línea, bueno, la línea 10 y la 9 de Barcelona son así, que son teledirigidos. Y bueno, te llevan a estaciones famosas como la de la Sagrera. Y bueno, y otras más. Miren. Ahí va entrando. Y ya vamos a subir. Ya vamos a casa. Súper cansados. Buenos días, familia youtubera. Yo no podía acabar este vlog sin hacerles el haul que les prometí al principio cuando fuimos a Pepco y a los demás sitios. Bueno, ahora les haré de Pepco porque en los demás sitios que visitamos la verdad es que no nos compramos nada. No me compré nada. Así que les voy a hacer un haul de Pepco. Que ya saben que siempre que voy a esta tienda siempre acabo trayendo algo. Porque me gusta casi todo lo que venden ahí y lo que yo veo que está bien calidad-precio, pues entonces me lo traigo para mí. Miren, he comprado esta retratera. ¿Ven este marco de fotos? Me pareció súper bonito. Es de madera. Y cuesta 3 euros. Bien de precio. Este bol, que no sé, me encantó. Estaba en este color y me parece que estaba en un blanco roto. Me encantó. O sea, me cogí este color porque ahí mismo, no sé si recuerdan el haul anterior que les hice de Pepco en uno de los vídeos anteriores. Me había cogido una bandeja que es como una piña. Es la forma de una piña. Y era de este color. Entonces digo, me llevo en este color y así tengo las dos como para hacer un juego. Entonces me he cogido esta. Y esta estaba a 9 euros. Pero es que es cerámica. O sea, buena calidad. Y aún me parece que está bien de precio. Porque la calidad que tiene es buena. Miren, he cogido también este álbum para 200 fotos porque mi hijo tiene uno, pero, hombre, va creciendo y le quiero hacer otro álbum. Así que he cogido este y también 250. O sea, un álbum por 2,50. Me ha parecido bien. Miren, y nos ha pasado algo que no se lo van a imaginar. Resulta que yo había cogido en un primer momento estas cestas que me han parecido de muy buena calidad y además son súper bonitas. No me digan que no. Y resulta a ustedes que la chica que estaba de dependienta en el petco, ya saben que ahí dan unas bolsas que son de papel. Y entonces yo le he dicho, me das dos bolsas. Pues la chica me ha metido, no sé cómo, la cesta. Y yo he dicho, esto se me va a romper enseguida. Entonces, quise colocarlo bien. Y ustedes, como andaba con un niño, más bolsas, más cosas. Entonces, me he despistado. Y a la hora de supuestamente arreglar la bolsa, no es que me he dejado las cestas. Allá que regreso el siguiente día. Y resulta que, claro, le he preguntado a la chica y me ha dicho, no, me dice, no, aquí no has dejado nada, no sé qué. Y bueno, entonces, he dicho, pues me las vuelvo a coger. Así que, si cada cesta vale 4,50, pues ya ven, 18 euros. Porque, claro, 4,50 más 4,50 son 9 euros. Pero si yo ya había perdido dos. Me ha dado tanto pesar, ustedes, porque tuviera cuatro cestas y eso. Y bueno, pero no pasa nada. Ya está. Miren, he cogido también estas cortinas que me han parecido de buena calidad. Lo he leído y todo, la composición. Y me ha parecido de buena calidad. Y son bonitas, me han gustado mucho. La pena es que solo habían tres. Y, claro, entonces, solo he cogido dos porque tengo que ir comprando las cortinas como por habitación. ¿Saben? Entonces, he cogido dos porque hay una habitación que solo tiene una ventana. Entonces, digo, vale, me pongo dos. Lo que pasa que todavía las voy a sacar porque no sé si en cada una vienen dos o solo viene una. Ahora lo voy a averiguar porque no lo sé. No lo sé. Así que, miren, me arriesgo. Lo abrimos aquí. Y así ustedes también lo saben porque la verdad es que están bien de precio. Si unas, o sea, vale 17 euros. Y entonces, si solo es una, ya está bien de precio. No, pues solo es una, ustedes. Solo es una. Es solo una. Bueno, entonces, he cogido dos porque hay una habitación que tiene solamente una ventana. Entonces, pues, para esa. Y si un día llego, si un día lo busco, que voy nuevamente a Pepco y tienen más, pues, intentaré ir comprando así juegos. ¿Saben? Así que, muy buena calidad. 17 euros me ha costado cada una. Bueno, miren, ya se ha roto la bolsa. Es lo que les digo. Es que... Para mí, con las bolsas de cartón, no sé hasta dónde estamos ayudando al planeta. Pero bueno, si ellos dicen, es porque lo han estudiado, ¿no? Y miren, me he cogido esta mesita. Me ha encantado desde que la he visto. Es como una mesita auxiliar para poner al lado de, bueno, de lo que quieras. Una mesita de noche o lo que quieras. Pero yo principalmente la voy a poner en el salón, como mes auxiliar del sofá. Miren, se la voy a sacar para que la vean. Y bueno, las patas las dejo, porque las patas son de hierro y... Pero miren, es que me encanta. Y les voy a decir que el diámetro es... O sea, mide 41,5... 41.5 por 42.5 por 41.5. O sea, no es ni pequeña ni grande. Me encanta. Me encanta porque tiene un tamaño ideal para ponerla como mes auxiliar al lado del sofá. Así que esto ha sido, chicas, todo lo que he comprado. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo vlog. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Y que Dios me la bendiga a todos. Hasta la próxima.